¿Qué tal mi gente? Espero que todos estén bien. Bienvenidos una vez más acá al canal. Gente, hace aproximadamente como dos años me parece a mí ya que van a hacer. Sí, exactamente. El primero de marzo se van a cumplir dos años de haber hecho un reto que para mí fue uno de los retos más espectaculares que he hecho en mi vida. De hecho me hice un tatuaje y todo por ese reto. Estamos hablando mi gente del reto 365 dibujos. Seguramente los más viejos por acá por el canal. ¿Saben de qué reto estoy hablando? ¿Cómo va lo de la pintura, Simuru? Nos pasamos completamente un año dibujando gente, lo cual fue realmente una locura porque dibujar todos los días de un año para nada es fácil. ¿No? Ayer fue el primero de febrero y puse esta historia en mi Instagram y muchos de ustedes me contestaron que sí, que sí querían ver este reto nuevamente. Yo me lo estoy pensando un poco porque el reto sí es difícil. Ya lo hicimos una vez, ya me tatué, lo cumplimos y no creo que vuelva a repetirlo porque es realmente un reto muy, pero muy difícil. Pero ayer ya hice este dibujito que está aquí, que les voy a poner ahora el proceso, no se preocupen. Y hoy ya me levanté con ganas de hacer otro dibujo. Creo que sí le vamos a meter manos al 365. Les voy a poner el proceso del dibujito de ayer, que fue un dibujito bastante rápido. Espero que lo disfruten y nos vemos después de este timelapse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí tengo el dibujito, gente. Como vieron ahí, lo hice en la libretica Moleskine que me regalaron para fin de año. Y fue un dibujito bastante sencillito, tranquilito ahí. Ahora mismo vamos a ponernos a hacer el dibujo de hoy, del día 2, y a ver si seguimos con esto del 365. Déjame por ahí abajo en los comentarios qué tú crees de esto. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Lo seguimos? Está difícil, ¿eh? Está muy difícil, pero vamos a intentarlo. Dibujo del día 2 de febrero. Vamos a meterle mano. Now I got a big drop top and I'm rollin'. And I told my girl, I'ma be up till the mornin'. Feelin' like I'm 2, 3, cause you know I'm zonin'. Shorty got a wave, we been chillin' by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rollin'. And I told my girl, I'ma be up till the mornin'. Feelin' like I'm 2, 3, cause you know I'm zonin'. Shorty got a wave, we been chillin' by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them lookin' at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I been in a different mind state and I got them trippin'. I been making hits, I don't got no time for misses. Shorty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I been so ahead, I don't think I really get it. They been takin' L's, they can't see how I been winnin'. And I got them drips, so they see me makin' waves. They don't even see how many chances I done gave. I been workin' hard, dawg, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I been goin' till the light's out. Got my face up, and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rollin'. And I told my girl I'm gonna be up till the morning. Feelin' like I'm two, three, cause you know I'm zonin'. Shorty got away, we've been chillin' by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rollin'. And I told my girl I'm gonna be up till the morning. Feelin' like I'm two, three, cause you know I'm zonin'. Shorty, ya. Vale, gente, terminamos ya el trabajito. Aquí está. Fue otro dibujito, como ustedes vieron ahí, bastante rapidito, bastante sencillo también. Pero me gustó mucho las proporciones, cómo quedaron. Miren, aquí está el dibujo. Me parece que está bien proporcionadito. El claro oscuro me gustó también. Creo, mi gente, que si hacemos este reto lo vamos a hacer de esta manera. Con un trabajo bastante sencillo para no agotarnos. No vamos a hacer todos los días un trabajo mega creativo, no sé qué. No sé, gente, no sé qué decir. Déjenme ustedes por irnos comentarios si quieren que hagamos el reto, si quieren que sigamos subiendo este tipo de videos todos los días. O prácticamente todos los días. No sé, como ustedes prefieran. Ustedes eligen. ¿Le metemos manos o no le metemos manos al reto? Recuerda apoyar el video con un like. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Nos vemos quizás mañana con otro bocetico así sencillito como este. Recuerda también, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Se viene el 365 nuevamente, gente. Nuevamente. ¡Logura!